Bueno, aquí estamos otra vez mi gente bonita Aquí está su amigo Pedro Rivera Déjame bajarle un poquito el aire Porque está muy fuerte Aquí estamos echándole ganas con otra anécdota más Ahí le estaba platicando de De cómo Nos hemos ido desarrollando en la vida poco a poquito De dar bola, vender huevos cocidos Vender chicles, vender tamales Todo eso por ahí en Pueblo Yaqui Pues todavía recuerdo de que Ya ven que les dije que a mi papá le gustaba mucho Venirse para acá para los Estados Unidos Entonces Entonces nos quedábamos allá solos con mi mamá Y pues teníamos que buscarle para no morirnos de hambre Gracias a Dios salimos adelante Pero Y otra anécdota muy triste que Otra anécdota muy triste que nos pasó A mi hermano Guadalupe Rivera El toro de Jalisco y a mí Fue que en una de las ocasiones que vino mi papá para Para acá, para Pueblo Yaqui Pues ya estábamos nosotros medio grandecitos Entonces dijo mi papá me los voy a llevar a La Pizca Y nos llevó a La Pizca A Guadalupe y a mí Entonces ya estando por ahí en Ciudad Obregón O en, no recuerdo si era Ciudad Obregón O en Palme Sonora O Guayma Sonora O Allí por la carretera En Palme queda ahí por la carretera Le dije a mi papá que yo no Que pues que no, que no Que no quería ir a La Pizca Porque yo no sabía piscar Y estaba muy chiquillo Y se llevó a Lupe solo Ya me devolví yo en el camión para Pueblo Yaqui Y pues ya seguí yo mi vida Mientras Lupe estaba por acá En los files de Al Algodón Porque la razón por la que se lo llevó a mi papá Era porque la zafra viene Empieza en Sinaloa No sé si pero en Sinaloa Siempre en Algodón Pero en Sinaloa Empieza la zafra del tomate Zafra es cuando llegan Muchísimos braceros Ya les dije del sur de, del sur de México Entonces Estaba la zafra en Caborca Así como que cuando se hace la zafra En Pueblo Yaqui Que les digo que yo vendía arroz A peso y con gorro Arroz, arroz con leche Y se fue, se fue Lupe Y ya después me platicó Lupe Casi llorando Casi llorando Muy triste Dice, dice todos los días Dice Que salíamos de De piscar Pues nos íbamos Y lo único que comía Era arroz cocido Eh, mi papá le gustaba Hacer huevos cocidos O hacer arroz cocido Eh, arroz cocido Nada más con poquita azúcar Y ya te lo comías así El arroz Y, 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 y pues yo sé que no era mucho, mucho alimento Porque no había variación Y, y también me platicó que El viernes Cuando agarraba el cheque De lo que le daba el ranchero Eh, se metía a la cantina Y, eh, el pobrecito de mi hermano Sentado ahí en la banqueta Afuera de la cantina Hasta que salía mi papá Bien tomado Y esas son cosas, eh, eh, tristes, ¿no? Muy tristes porque Pues, eh, si mi hermano me lo platicó Con tanta tristeza y, y casi llorando Pues quiere decir que, que sufrió mucho Al final mi hermano vino muriendo de leucemia Eh, yo me lo llevé desde aquí de los Estados Unidos Eh, para, primero para Pueblo Yaqui Y de Pueblo Yaqui Eh, llegamos a un Eh, pues no, no llevamos No, no llevaba dinero Eh, pero fui a la Cruz Roja De Ciudad Abregón Y, y lo llevaba yo a mi hermano Eh, perdió tanto peso Que lo llevaba yo aquí en el brazo Aquí, que Debajo del brazo Lo llevaba así abrazado Y me lo llevé para, para la clínica Para la Cruz Roja La vieja desgraciada que me atendió Me dijo que no lo podían ver los doctores Que porque no había llamado A emergencia Y si yo no tenía experiencia Ni nada de eso Y ven que el, que el muchacho estaba bien débil Bien desnutrido Ya casi para desmayarse Eh, eh, y no lo atendieron Por eso es que yo nunca Nunca, nunca Nunca en la vida Le voy a dar Un, un solo cinco A la Cruz Roja A la mejor es una buena institución A la mejor es una buena Eh, una buena Una buena compañía Porque hay compañías Muy buenas Pero desgraciadamente El personal que les ponen Sin educación Y sin sentimientos Es muy malo Eso me pasó con mi hermano Pues me tuve que ir en el tren Sin que lo atendiera nadie Y, y hasta que llegué a Guadalajara ya Al Hospital General de Guadalajara Y, y, y pues allá se quedó mi hermano Bueno Esa historia viene mucho más, más después Pero les platico esto Porque son las tristezas Que, que hemos vivido Y nada más somos tres hermanos Mi hermana María Luisa Que ahorita creo que, creo que Otra, otra primera hermana que tengo Que se llama Licha Alicia Cervantes De los Cervantes Por parte de mi mamá Eh, me platicó apenas hace dos o tres días Que, que tiene el COVID Entonces como, como mi hermana Yo sé que se cuida mucho Eh, toma muchos jugos Mucho agua de limón Muchas cosas Entonces, se va a componer rápido Eh, eh Con el favor de Dios Entonces, eh, eh Esto ya es Otro cantar, ¿no? Lo de mi hermano Y, y acá lo de mi hermana Eh, que somos tres hermanos Nada más Y en realidad Pues si hemos sufrido bastante Muchísimo, muchísimo Eh Estábamos en lo de Pueblo Yaqui ¿Verdad? Entonces, les conté esto De lo del algodón De Caborca Ah, porque pues Eh, son cosas que pasaron En lo que Lo debía de haber contado yo En cuanto Estábamos Ahí en Pueblo Yaqui Pero aquí les estoy contando Todavía no nos vamos Por el mostillo Me llegó la carta De mi hermano Y me invitó Y ahí te voy Ahí te voy Y dejé Pueblo Yaqui Llegando allá Llegué Y lo saludé Nos abrazamos Y todo Y de casualidad Iba llegando Eh, tenía Eh, él tenía que ver A su novia Y me dijo Vamos, vamos carnal Para que conozcas a mi novia Entonces ya fui Y conocí a Toñita Ya me abrazó Y me saludó Y con mucho cariño Y todo Yo también Eh Y venía una amiguita Con ella Una, una muchachita Flaquita, flaquita Con pelo bien largo Con una trenza Una sola trenza Por un lado Con el pelo bien largo Que le llegaba A, a, a A la cintura Entonces era bien bonito Unos ojotes Así grandotes Así grandotes Así como los tiene Lupillo Grandotes así Así los tenía ella Pero redondos Y luego jovencita De apenas Catorce años Imagínense La chulada de mujer Que era Entonces ya Nos saludamos Y, y Pues yo a mi me gustó Luego, luego Y yo creo que no le caí tan mal Porque ya después No recuerdo en qué forma estuvo Al caso es que ya después No nos llamábamos Nos mirábamos Porque en aquel tiempo No existían los teléfonos Existía nada más El teléfono de oficina Entonces no teníamos Entonces no teníamos Cómo llamarnos Ni nada Pero sí buscábamos La forma de mirarnos Y nos mirábamos En la escuela Ahí, ahí Empieza la anécdota Lo bonito Es de De que cuando llegamos Y Y que ya Platicaba yo con ella Y estaba Durmiendo en En un cuarto de hotel Entonces le digo A mi hermano En la plática Le digo Bueno, ¿y qué? ¿En qué trabajas? Dice No, pues yo doy bola Ahí en el En el palacio municipal ¿Y dónde vives? ¿O dónde duermes? Dice Ahí mismo Ahí ya cuando cierran El palacio Ahí me dejan dormir Y yo duermo ahí Y en la mañana Pues me levanto Y ya Limpio mi pedacito Donde dormí Y Y ya Me pongo a A darle Es bola A los A los licenciados A los abogados Al Al juez A toda Toda la gente Pura gente del gobierno Entonces Pero si quieres Si quieres Vente para acá Y dormimos aquí Le digo No, no, no Yo no quiero llevar Esa vida Le digo A mi Si conoces a alguien Recomiéndame Que otra cosa puedo hacer Para ir a hacerlo Para ir luego Ah, pues él me agarró Y me llevó A la lotería nacional Y ahí conocía A una de las muchachas Porque él también También vendió Billetes de lotería Entonces Ya Me la presentó Y ya Ella Me vio Y entonces Ya le dijo Que yo quería vender Cachitos Y ya Entonces Le dijo Ella Dice Bueno Y traen dinero Dice No traemos unos 5 Ok Le vamos a fiar 60 pesos Era miércoles Y el miércoles Los cachitos Valen 3 pesos Entonces Ya me dio 60 pesos De cachitos Cuando los vendas Vienes Entonces Ya me apuré A venderlos Y ahí te voy Por otros Por otros 60 pesos De cachitos Y ya me quedaba Una feria Me daban el 6% De la venta Entonces 6 por 3 18 Entonces eran 180 pesos De todos los cachitos Entonces Iba Iba Y le pagaba yo Sus 180 pesos Y ya me daba Mi comisión El 6% Que eran como Unos 9 9 O 10 pesos Entonces ya Lo iba guardando Poco a poquito Poco a poquito Entonces ya Fui a Y ya El viernes Los cachitos Eran de 5 pesos Y luego El 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 lunes Los cachitos Eran de De 5 pesos Y los del viernes Eran de 10 pesos Los cachitos De lotería Entonces ya me fui Fiando poco a poco Ya después me fiaba 150 pesos Ya ganaba más Porque iba Y me apuraba Y los vendía Y donde quiera Andaba Andaba Ofreciendo Los cachitos Y pues ahí Anduve vendiendo Conocí muchísima gente Conocí uno que Uno que le dicen El patas locas Y siempre se andaba Riendo El patas locas Porque cuando Caminaba Las patas se le hacían Así Como que daban Vuelta las patas Por eso le decíamos El patas locas Entonces el patas locas Eh Me platicaba Cuando Veía que yo Veía yo Que se andaba Riendo Como loco El patas locas Le decía Bueno y que Que chingaste Riz Tú que Todo el tiempo Andas así De cenó Pues es que me acuerdo De De las ocurrencias De tres patines Imagínense Imagínense En 1962 Ya estaba Tres patines Imagínense Desde cuando Será Tres patines Ahorita En 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 Netflix O en YouTube No recuerdo En donde Veo la Veo Los programas De tres patines Ya desde cuando Se ha de ver Muerto Me imagino Porque ya Estaba viejo Eh Lo que Lo que Bueno lo que Miraba Miro yo En la televisión Ya estaba viejo Eh Los programas Muy mal tomados Y todo Eh Entonces ya Ya existía Tres patines No sé si alguien Lo haya Lo haya escuchado Pero lo pueden Buscar ahí En la En En Netflix O en YouTube Ahí están Los programitas De tres patines Muy divertido Muy divertido Gracias a Dios Que Que Por eso se reía El loco aquel Y ahora que lo veo Yo pues ya nada más Quiero ver tres patines Pero como no son Muchos programas Pues ahí Ya nada más Me quedo con las ganas Eh Y así Así fue creciendo Y fui conociendo Hermosillo Sonora Eh Fui conociendo Todo Lo que era En aquel tiempo También Era cuando Recién Era la primera visita Que hacía Angélica María Y Alberto Vázquez Ahí en Hermosillo Sonora Yo recuerdo Bien 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 Eso Era La época No sé si alguien Que esté tan viejo Como yo Se acuerda De un baile Que salió Igual como salió Ahora la quebradita Y que lanzaron Otro Otros ritmos Y todo Que son pasajeros Nació Un Un ritmo Que se llamaba El twist El twist Entonces a la gente Le gustaba mucho Bailar el twist El twist Se baila dando vuelta Con la cintura Y luego levantas la pata Hasta arriba Y la otra pata Y todo Muy bonito el baile Entonces ahí conocí A Alberto Vázquez Y ahí conocí A Angélica María Conocí a Enrique Guzmán Porque eran cuando Se andaban lanzando 1962 Imagínense Gente preciosa Había un hotel Ahí que se llama El Hotel San Alberto Era El hotel Más caro De De todo Sonora Era El número uno Y fue el tiempo Pasando Y ahorita Es el peor Que hay Todavía existe El Hotel San Alberto Pero es el peor Que hay Porque yo dije Voy a llegar Al San Alberto Y aquí y allá Y ya me dijo Un camarada El del taxi Y me dijo No No llegues ahí Es un hotel de paso Que es un hotel de paso Un hotel de paso Es ese donde Agarras una vieja En la calle Y la llevas ahí Te rentan un cuarto Por dos horas O tres horas O una hora Dependiendo del tiempo Que lo pidas Es lo que te van a cobrar Así es de que Mi gente bonita Ahí está otra anécdota Y van a seguir Otras cosas Bien bonitas Bien importantes Porque conocimos Todo Hermosillo Sonora Todos los bares El correo Cuando Cuando Mi esposa La conocí Estaba Tenía 14 años Creo Tenía 14 años Entonces Pues ya nos mirábamos Allí Como una media hora Antes De que entrara a clase En el colegio Donde estaba yendo Y Alguien le dijo A mis suegros Y Pues que tenía novio Que tenía novio Rosamelia Y fue y nos espió Y nos agarró Y me puso Una maltratada Laurence Saavedra Se llama El papá de ella Laurence Saavedra Y me pegó Una maltratada Y me amenazó De como Le dio su gana Y todo Y yo pues calladito Yo sin contestarle Nada En otra ocasión También Fue y nos espió La abuelita De ella Y fue La abuelita Y esa si me agarró Y me pegó Unas cachetadas Y que no quería Que la volviera a ver ¿Por qué? Porque le reclamaban ¿Qué es lo que vas a hacer Con un billetero? ¿Con qué te va a mantener Un billetero? Entonces Ya Pues Rosamelia Pues no sé Qué contestaría ahí Pero Un día se me ocurrió Ya que miramos Que se nos estaba poniendo Muy difícil En noviazgo Le dije Que si se iba conmigo Entonces Yo creo que ya Le habían dicho Todo lo que les digo ahorita Y porque me dijo ¿Y con qué vas a mantener? Entonces Ya me quedé callado Yo Pero Lo que no sabía Rosamelia Que yo era hombre Desde los seis años De edad Digo Hombre Hombre No es el hombre Que es valiente El hombre que mata El hombre que Que trae una navaja Que trae una Eso no Eso no es el hombre 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 es el que El que Inicia una familia Que desarrolla una familia Que hace una empresa El hombre que Que trata de hacer Cosas buenas Para sus seres queridos Y todo Que cuida bien a sus hijos Ese es un hombre No No lo que ustedes Están creyendo Que es un hombre Traer una pistola Si traes una pistola Es que debes algo Y tienes miedo Que te agarren Yo no tengo miedo Absolutamente de nada Yo nada más Mi padre Dios Es el que me cuida Y la fe que tengo Entonces Pues A ver En que me quedé Que me quedé Que me quedé En lo de Ay Dios mío En lo de los billetes Fui creciendo Fui conociendo Todos los bares Todas las cantinas Todas las partes De ahí Ya que me cacheteo Mi suegro Digo La abuelita De Rosamelia Y que me maltrató Mi suegro Entonces Ya iba a cumplir Rosamelia 15 años Y ya no la dejaron Ni a la escuela No la dejaron Terminar la escuela Y ya Pues ya me quedé Muy triste Muy triste Entonces Ya Hijo Y la dije Yo Dios mío Que voy a hacer De ir para Pueblo Ya que otra vez Ya que hago aquí Si ya no puedo ver A la mujer Que más quiero Y Al final Les voy a platicar Este lo vamos a cortar Aquí ahorita Pero les voy a platicar En qué forma Me la robé En qué forma Me la robé A Rosamelia Y En qué forma Nos fuimos Y cuando Yo le dije Que si se iba conmigo Pues yo no tenía dinero Yo lo que tenía Es fe De que soy un hombre Y que yo sabía Lo que iba a hacer Cómo la iba a sacar adelante Eso es a lo que tenía fe Entonces Ahí les voy a platicar Qué fue lo que pasó Porque pasó Una cosa Bien curiosa Que se van a reír Y les va a gustar En la siguiente Anécdota Que les cuente Se los voy a decir Mi gente bonita Ahí Para que vayan Contando Todas estas Anécdotas Porque todas Son importantes Todo 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 es importante Todo lo que les digo Es muy importante Y yo sé que les va a gustar Mi gente preciosa Así es de que Nos estamos viendo Más tarde En otra anécdota Porque yo sé Que les va a gustar Son las anécdotas De Pedro Rivera Compartan el perfil Pedro Rivera Music Para que toda la gente Sepa De la historia De Pedro Rivera Gracias mi gente Nos vemos Adiós Que les va a gustar